Juan Gabriel, cantante, compositor y músico mexicano, creativo y sensible que compuso más de 1.500 canciones. Sus notas musicales llenarán la memoria de momentos gratos, tristes, momentos de dicha, de añoranza, de gozo y de sentimientos que nunca podría expresar de una mejor manera que a través de su trabajo y legado musical. Nos sentimos orgullosos no solo por tus éxitos, sino por tu esperanzadora perseverancia. Tu libertad te costó lágrimas, pero todo empieza en esta vida caminándose solo. Eso es un gran mérito. No te venció el miedo, ni las críticas, ni los rechazos. Sacaste siempre lo mejor de ti y lo compartiste con la sencillez de tu corazón. Conquistaste a millones con tu música, tus canciones, tu nobleza, con la energía que recibiste de Padre, Madre, Dios. Llegaste a ser tan solo el ídolo de México. Tu fama te convirtió en una leyenda viviente y eres considerado la máxima figura de la música mexicana a nivel mundial. Un placer saludarles. Yo soy Bóveda León.